Música Asa uchi ni yake Umodi budu mbeida Ayi Adu ndo chenga togi ngolo Umonde tomu chanda Adu ndo chenga togi ngolo Ogwe la tomu chanda Adu ndo chenga togi ngolo Kawuna para Olabana Tuti nyara lejos ya Música Kawuna para Olabana Mili nyara lejos Uhura mwanya Mili ne wangi obo Mili nena ero Mili ne wabayogo Samane wa sungo erawa Kwaru Kwai Mili kaneno kosona Amilo nene kwayangono Mili kaneno kosona Mili nene kwayangono Mili kaneno Mili kaneno Mili kaneno kosona Koso pesa mana ungego, emomiye sana Koso era mana miinya dundo, ema no koromi Dwarango Koso kakana muligacha, ema no kumori Estigo, ya tabocada, tuko api Koso kakana gidinya dundo, ema no kumori 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 Elias, sulue kwa kumbala, salamu wiki Nadunda sika iwa goera, wela puda gomboera macho Njoyi api Simba puda gomboera, umundi puda gomboera macho Imosuna MC, weli nyakana Yati gikara iwa goera, wela puda gomboera macho Oh, we lost one, wapi Mili nyakikaro, mili dugi nena Kichimakae, nyadundo, ema no kumori Kichimakae, nyadundo, ema no kumori Tuti kichimakae, kama ema no kichimakae, kama ema no kichimakae Kichimakae, nyadundo, ema no kichimakae Kichimakae, nyalo miashida Kichimakae, nyalo kayo tabuda Kichimakae, nyalo mianderana Quechimare era, yalúmi otroé a mí Quechimare era, yalúmi atomí Quechimare era, Ema Santama Conque quechima quechó, doña maduro a lo de yulquís madera Conque quechima quechó, doña madero a lo de yulquís madera Conque quechima quechó, doña madero a lo de yulquís madera Ngekechumakechumnyadundumaloyo kechumare Kechumarechumnyalokelutabu Kechumarechumnyalomeyashida Iwinjokilanopelenyathe mabera Iwinjokilanogevnyathe mabera Iwinjokilanogevnyathe mabera Iwinjokilanogevnyathe mabera Iwinjokilanogevnyathe mabera Iwinjokilanogevnyathe mabera Ngekechumakechumnyadundumaloyo kechumare Ngekechumakechumnyadundumama Iwinjokilanogevnyathe mabera 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 ¡Gracias! 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 poner el agua de la noche de la noche mi vida mi vida mi vida los ayer en el pecado el pecado en isla en el pecado ¡Suscríbete al canal! 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 Yagito mina cheno ya rumba, umundia huligito Sao Chirumba Yasolo mina cheno ya banjo, umundia huligito Ijini ya Eza Chielo Nyango Yagito mina cheno ya rumba, umundia huligito Wapi Calvins Kaoga Kawonama konduma, aluomusipi mameyo Kawonama kobanyo, averusipi mameyo Ame iso ya wunmune, kudala Usipi nye mabendi, nye maricho bendi Usipi nye mabendi, nye maricho bendi Kalos Santiago, unundia Usipi nye mabendi, nye maricho bendi Usipi nye mabendi, nye maricho bendi Agakulevai Usipi nye mabendi, nye maricho bendi Usipi nye mabendi, nye maricho bendi se puede que en el kong o me toma be se te voy ni me vení se puede que en el kong o me toma be y ahora que en el kong o me toma be y ahora que en el kong o me toma be �ale AOE se puede que en el kong o me toma pipe si lo se puede que he que que inelar un montaje un montaje me disis dormantino si lo se puede que en el kong o me toma de men cielos se puede que en el kong o me Que le ni kiko sobe samatin, kichako baye doge, ni tino kwecho ma gongkwa ma kai, kwecho, hey Que le ni kiko sobe samatin, kichako baye doge Karwo pitingi malo, kichako neno nye go, kichako neno nye go, kilini kisero nyari moro, kichako baye doge Karwo pitingi malo, kichako neno nye go, kilini kisero nyari moro, kichako baye doge Karwo pitingi malo, kichako neno nye go, kilini kisero nyari moro, 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 kichako neno n Yorineli, ajina kubwa Usepo eri kenye okongo, umeto mabe Imosna jokona mbao, te, 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 te Usepo eri kenye okongo, umeto mabe Kilep unijuogi, jeknyon Usepo eri kenye okongo, umeto mabe Wapi obla, obla go Usepo eri kenye okongo, umeto mabe Usepo eri kenye okongo, umeto mabe Obla gama o Usepo eri kenye okongo, umeto mbao, say, ha, ultras ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 t y y Uta komba na sasa jioni wapensi Uta komba na sasa jioni wapensi Uta nusema watu singili Uta nusema sasa na kesho niwewe Uta nusema sasa na kesho niwewe Sela brenda hini nyeramuhi Konya urumyeli awa Kapara nene kakane wachako kodi Uta nusema woni anantugo gibachi Uta nusema koni anokadabi kodi Uta nusema koni anabayo kiwaku Ine nwechera jia rio emaloso Yakni ketapinyi mondi kona kosanda Yakni ketapinyi mondi kona kosanda Ani tuna kuya paro mangenye mabensi wani Ani tuna kuya paro mangenye mabensi tutu Patuna banhoni simomondo Walau se wachera Miseja uro tototo tilingalinga Miseja uro tototo tilingalinga hecho Prince, cgency, baya Sí, sí. 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 Sí, sí.